Bien, comentarnos brevemente lo que es las campañas de vacunación que se están realizando y cuáles son las vacunas más importantes en esta época. Sí, queremos recordarle a la población que continúa la campaña de la vacuna antigripal, que es obligatoria para niños de 6 meses a 2 años. A partir de los 2 años y hasta los 64 años, se entran personas con grupos de riesgo de padecer enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, enfermedades neurológicas. Y a partir de los 64 años, es obligatoria también la vacunación antigripal. Queremos avisarle a la población que todavía tenemos la vacuna y que los que necesitan colocársela, que pasen por el centro en los días que estamos atendiendo. ¿Con qué requisitos tiene que venir la persona? ¿Algún formulario? ¿Qué tipo de requisito, como lo decía, se necesita para poder vacunarse? Las personas que cuentan con la edad y para las cuales la vacuna es obligatoria, no necesitan ninguna indicación. El resto de la población, los que están en grupo de riesgo, sí, de 2 a 64 años, necesitan la indicación médica que diga el factor de riesgo por el cual necesitan vacunarse. Bien, ¿recordá los horarios donde atención del centro de salud? De lunes a jueves, de 2 de la tarde a 7. El horario de vacunación y los días son los miércoles y jueves, de 2 a 6. Los horarios del centro es de lunes a jueves. Queríamos hablar también acerca de la incorporación de una nueva vacuna, que los padres estén atentos a la información. Esta vacuna ya fue anunciada por el Ministerio de Salud de la Nación y a partir de noviembre la estaríamos aplicando. Los que entran en esta vacunación es contra los virus de HPV. Es para niñas de edad de 11 años y niñas que hayan nacido en el año, a partir del año 2000, del 1 de enero del 2000. El resto de la población, la vacuna se va a comercializar. Yo sé que hay padres que van a decir, ¿por qué mi hijo no? Si nació en el 99 y tiene 11 años, o mi hija. Pero esa decisión viene desde el Ministerio de Salud y es así. Va a ser para niños nacidos a partir del 1 de enero del año 2000, niñas que tengan 11 años y es contra los papiloma virus humanos, que son los virus que causan el cáncer de cuello de útero.